Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Kami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando como quitar la marca de agua en Samsung Galaxy a 11, a 21, a 31, a 51, a 71 y a 81. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar super interesante. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú y entramos en la aplicación de cámara. Vamos a tomar una foto para verificar que tenemos el efecto de agua. Entramos en la foto y allí vemos que tenemos marca de agua. Lo que vamos a hacer sería irnos nuevamente acá en la cámara. Nos vamos a dirigir en la parte izquierda donde sale herramientas o ajustes en su teléfono. Bueno, en este caso sería ajustes. Y van a buscar donde dice marca de agua. Como ustedes pueden ver, aquí yo lo tengo activado. Vamos a deshabilitar esa opción y nos vamos a ir nuevamente atrás y vamos a tomar una foto. Nuevamente. Y buscamos la foto. Y allí vemos que nos sale la marca de agua. Como nos sale en esta. Acá estamos viendo que nos sale la marca de agua. Y la foto que acabamos de tomar, luego de desactivar marca de agua, nos sale la marca de agua en la fotografía. Eso sería todo. Bueno, mis amigos, esto fue todo. Espero y les haya gustado el video. No se te olvide de estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video. Bien sea en Facebook, Twitter o Instagram. En la parte de tu preferencia me estarías ayudando muchísimo, muchísimo. No tengo más nada que decirles. Me despido. Hasta la próxima. Bye.